7 Inseguridades que atormentan a los hombres y que jamás admitirán Foto, unsplas Las inseguridades de un hombre pueden variar según su edad, su carácter y la cultura del país donde vive, pero casi siempre son los mismos miedos los que atormentan a los hombres y los cuales están relacionados con aspectos económicos y sexuales. Aquí siete temas en que los hombres quieren siempre destacar y cuando no lo hacen prefieren callar. 1 Lucha de egos Uno de los principales miedos a los que se enfrenta un hombre es consigo mismo. A muchos se les exige ser los mejores en todo porque se cree que eso tiene que ver con la masculinidad. La mayoría de los varones crecen con la idea de que no deben cometer errores porque eso significaría que son perdedores. Los hombres son muy exigentes consigo mismos, es una realidad con la que luchan día a día. 2 ¿Cuánto dinero tienen todos los hombres desean tener mucho dinero ya que eso significa que han hecho algo bien en sus vidas y los hace sentir seguros? Porque en las películas se les muestra que un hombre con dinero puede tener cosas materiales, mujeres y poder. No hay hombre que no desee una estabilidad económica superior a la de sus amigos y hasta creen que su dinero es suficiente para conquistar a una mujer. 3 Hay quienes esperan que sus primogénitos sean exactamente lo que ellos quieren, que se conviertan en una copia mejorada de lo que fueron y que actúen como ellos lo esperan. Si algo de eso no sucede, sienten que han fallado, foto, unsplash 4 ¿Cuántas parejas sexuales han tenido? La mayoría de los hombres creen que si tienen muchas parejas sexuales son unos triunfadores por eso muchos alardean de las chicas con las que han estado en la cama. Unos hasta hacen una patética lista de sus parejas sexuales para presumir, aunque no siempre sean honestos. 5 Edad en la que perdieron la virginidad sobre todo en la adolescencia Muchos hombres creen que si perdieron su virginidad muy jóvenes eso los hace un hombre, porque significa que tuvieron sexo mucho antes que sus amigos. Muchos lo toman como una competencia. 6 Que su pareja le sea infiel no solo a los hombres les aterra la idea que su pareja le sea infiel, es el miedo de muchas personas. Los hombres que han sufrido alguna infidelidad se sienten destruidos por dentro porque creen que fallaron en algo, o como se dice popularmente, no fueron lo suficientemente buenos como para evitar que su pareja mirara a otro. 7 Ellos no lo admitirán pero una infidelidad les afecta mucho. 7 El tamaño de su miembro Al parecer un hombre cree que si su miembro es más grande que el de los demás es mucho mejor y por eso siempre se están comparando con otros hombres. Hay quienes tratan de evitar el tema, otros mienten sobre su tamaño y a otros les complace hablar del tema. Parece que este será un tema que siempre les creará inseguridad a los hombres. 8 El ego de un hombre Este hombre inseguro número de pareja sexual es tamaño de su miembro virgenidad causa temor.